Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacalán chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Just Cause 3 chicos En esta ocasión venimos a derrocar este asentamiento por decir así Que es de la nave superiora o suprema o como quieran llamarla la verdad Que necesita ser destruido Entonces claramente voy a usar mi pistola, que creo que es la arma más fácil de utilizar para destruir ¿Seguro que quieres hacer esto? Pues ahora parece que alguien me está atacando No sé, alguien me está atacando Wow, me llegó un puto misil creo Oh, me va a dar Eso me pasa por descuidarme la verdad Descuidarme Me descuidi No puedo decir Ahora de lejos es mejor, créanme De lejos es mucho mejor No dejaría estar más jamás porque es increíblemente linda Es preciosa Ahora Ahora Esto de aquí Son Son unas putas mierdas Para que estamos con Con cosas Realmente son unas putas mierdas Entonces Podés quedarles en En su carita En su carita Suena como Las sucaritas esas para comer Jeje En vez de carita y si que voy a tratar de matarlo entonces ok ya está voy a tirarme eso abajo su carita su carita su carita entonces son una pendejada realmente estas jugadas creo que voy a debería haber volado y me estrellé contra el suelo magicamente mira este 10 de mierda eso me pasa a mi solamente a mi entonces voy a hablar por un solo tema que probablemente me convenga entonces 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 voy a rotar un poco esto y solamente me falta uno objetivo perdido ya hemos resuelto este tema del ayuntamiento ahora esto sigue siendo sigue siendo parte de de una sección de Medichin voy a revisar realmente que que es lo que sigue siendo parte de esto porque ok ya entonces voy a encargarme un rato de de liberar esta zona va a ser bastante fácil la verdad hoy en día ya con estas nuevas armas que uno tiene se puede hacer un poco más fácil la verdad eh por ejemplo miren esta torre o sea antiguamente probablemente hubiera sido disparar y disparar y disparar y disparar no hoy en día hoy en día no pero eh enviando refuerzos adicionales a la ubicación hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado vuela vuela recuerdos en camino a la posición eliminado lo que vivo ahora yo no sé qué es lo que me queda ok ya ya sé lo que es qué es lo que me queda más o menos aviso se han enviado tanques al punto de conflicto ah ahora cada vez se pone más complicado o sea solo por el hecho de que yo ya tengo o sea de que soy un poco más fuerte eh está claro de que ahora me quieren con papas fritas o sea aunque tengo un arma nuclear porque tengo un arma nuclear eh igual no deja de ser bueno esta arma o sea sinceramente créanme que disparar esta cantidad de misiles es riquísimo eh y aquí obviamente tenemos respuesta de ellos eh aquí tenemos un lanzamisiles neutralizada al objetivo cuanto antes atención estamos enviando tanques a la ubicación si ya enviaron todo lo que tenían que enviar probablemente se acercan helicópteros repito se acercan helicópteros se acercan helicópteros se acercan helicópteros se acercan helicópteros aviso se han enviado tanques al punto de conflicto entonces ah miren que genial tenemos que asegurar la situación llega un fuerte apoyo ocupados tenemos que asegurar la situación llega un fuerte apoyo ocupados ufff wow me 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 fíjense que ahora me están atacando o sea ya soy Totalmente Tengo todas las estrellas Atrás mío Ya no se puede sacar más estrellas Ahora Está hecho Entonces eso ya está capturado Fíjense ustedes Voy a revisar un poco más allá Probablemente sea bueno Tengo una base de arriba Listo para la acción Entonces Yo creo que Definitivamente Acabad con el equipo de ataque Fíjense Viene un avión gigante Y fíjense que solamente Estoy como que con mi paracaídas O sea Muy chulón No pude esquivar No pude esquivarlo No pude esquivarlo Entonces Tenemos esta zona Que es una zona restringida Bastante grande Fíjense que Hasta incluso Tiene Helicópteros Es bastante grande Es bastante grande Esa zona Voy a tratar de Echarme abajo Estos helicópteros Obviamente Obviamente La capacidad que tengo Para disparar Es bien Pequeña Misiles Por lo menos No pude esquivar Así que voy a Quiero liberar esta zona entera Porque Dejarla como que No liberada Sería un Un mal Una mala inversión Unidad Encontrada al rebelde Perseguidlo Bueno No sé Voy a tener que Empezar a sacar Mi paracaídas Yo creo Yo no sé Si esto es una máquina No No lo es Los voy a Esperar 6% Y fíjense Que eso No se destruyó Así que Creo que Eso no tiene Nada que ver Entonces Si voy a Soltar Un poco Dice que Vienen Atrás Mío Me gustaría Obviamente Enganchar A uno Pero Claro Ya destruir Desacarría Es Sinceramente Una maravilla Sinceramente Una maravilla Eh Ehm Si es aquí Hay un montón De cosas Vamos a Abrir un poco El paracaídas Y vamos a Echarnos Esto abajo Ahora tratar de destruir este abogón es bien difícil ¿por qué? porque claramente se van moviendo y por lo menos yo necesito ir apuntando a las zonas que tengo que destruir entonces fíjense que me impresiona lo genial que puede ser esto o sea desde acá arriba poder romper todo es genial no sé si habrá quedado algo vivo la verdad hay que ver aquí por aquí por aquí entonces fíjense que tengo que destruir esas torres y yo pensé pensaba que no era así como ven antes no le hice absolutamente nada de daño entonces me voy a alejar voy a abrir paracaídas para volver a lo mismo a lo que está haciendo que es destruir voy a esperar que se cargue porque la verdad que aún no se carga que más hay veamos generalmente todo lo que está en rojo es lo que hay que explotar aquí aún me falta un par de cosas y probablemente yo creo que probablemente yo creo que pero tengo que tener cuidado porque tengo que tener cuidado porque puedo salir yo herido podría salir yo herido con el tema de la explosión de la explosión de la explosión Aún estoy viendo Porque transformadores son 7 Y excavadoras son 2 La verdad es que es bien complicado Por lo menos el tema de las excavadoras Hay muchísimas de estas cositas Aún, mirá, fíjense que ahí me quedan 2 todavía Pero no sé si eso va a hacer que explote Ah, sí, hizo que explote la excavadora O una parte por lo menos Por lo menos una parte Ese es bueno Ahora no sé cómo hacer explotar estas excavadoras La verdad Por lo menos Algo explotó Y hay como 2 más por allá Pero Primero voy a Tal vez eso Sí, eso es Ese es Ese es Ese es el objetivo, fíjense Creo que son los pilares Me parece Me parece No estoy tan seguro No sé Sí, son los pilares Ahí hay una que ya está Hecha a Ñico Mil 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 . Opa, mierda, me caí, me caí, me hice mierda, bueno. Entonces, uno se entretiene mucho con esta mierda, en serio, me faltaría romper este lado, no sé cómo lo voy a romper, la verdad. Ah, tengo un transformador vivo todavía. Entonces, eso ya está. Y... Había, creo que dos cositas por acá. Ya está, cien por ciento. Nos ha costado un poco, y bueno, hemos podido agarrar ese sitio. Ese sitio, ese sitio, ese sitio, ese sitio. Probablemente me falte ese campamento. Ahora, ese campamento, este campamento era bastante grande, la verdad, no... El otro es bastante chico, se ve. A lo lejos, a lo lejos. Sí, es bien chico, eh. Fíjense. Entonces, voy a sacar mi arma y con mis paracaídas... Voy a... Agente de Medici. Cava grande, ya no es tan grande. Ahora es algo más pequeña. Mucho más pequeña. Desaparecida, vamos. Como estaba planeado desde hace meses. Si pensabais que últimamente había más anuncios de estos, estáis equivocados. Y probablemente no deberíais decírselo a nadie. ¡Viva Medici! Por ejemplo, ahí ya... No me queda absolutamente nada. Me quedan todavía, creo que dos. Ese sería el último. Y... ¿Dónde están esos...? Ajá. ¡Ajá! Contacto hostil. Unidades. Reunidos en estas coordenadas. Rápido. Ahora... La idea es saber qué más nos falta, porque no... Aquí la central. Enviando refuerzos terrestres a la posición. Ya lo vi. Y aparte de eso... Parece que queda algo por ahí. La verdad que está bastante genial esta arma. Si se dan cuenta de que... Se me hace mucho más fácil dominar arias. Se me hace mucho más fácil dominar arias. Se puede tener que marcar, supongo, esta Aria. Eh... Pero ya dejarla para el próximo episodio. No creo que ahora pueda alcance. Así que nada, chicos. Ya saben. Suscríbanse. Déjenme like. Comenten mejor el video. Aprieten la campanita. Eh... Arriba ya. Y... Ya saben. Siempre comenten. Déjenme like. O den su opinión. No se queden. Callados. Es importante escucharlos. Y... Ya los veo en un próximo episodio. Cuídense.